Hola que tal amigos, viendo la selección de Ecuador vemos que tenemos un 10, como en el 2002, uno de gran calidad, como para disfrutar del buen fútbol, y miren que gol hizo durante el partido con Chile, en el hexagonal final sub 17, casi similar al que hizo Caviedes, en las clasificatorias rumbo a Alemania 2006, veamos. ¡Qué espectacular entrada! ¡El delantero ecuatoriano se sacó a todo el mundo! Y al final, tiró de cerca nomás para ponerla en el fondo del arco, el Cuevor gana ya 1 a 0. ¡Qué pintura! ¡Qué monumento! ¡Qué escultura la de Jaime Iván Cavieres! Empezó haciendo la base, entró al área, quiso el cuerpo y finalmente dio un pincelazo tocándosela por debajo al arquero, terminó su obra maestra Iván Cavieres, le da el triunfo parcial Ecuador, pone el 1 a 0, pone a vibrar a 40.000 personas en el Olímpico Atahual. A la espalda de Campos, aquí llega Bermúdez, va a levantar el centro, segundo palo, solo un hombre, a ver qué hace Páez, parecía que le tocaba con la mano, tremenda la jugada de Páez, tremenda la jugada de Páez, ¡gol! ¡Gol! ¡De Ecuador! 11 del segundo tiempo, la armó toda Páez, cuando solamente faltaba el portero, la levantó con una especie de globito, apareció Bando, metió el cabezazo, Ecuador 2, Chile 0. No, lo que inventó Kendrick Páez, contra la línea, contra los rivales chilenos, es de fantasía, es de PlayStation, es de juego virtual. No, lo que hizo es una jugada de ver a estos brasileros que están en Ipanema, en Copacabana, no, se pasó, se pasó. No, el 90% del gol es de Kendrick Páez. Se pasó. Se pasó. Extraordinario. No olviden suscribirse y los leo en los comentarios. Saludos.